Hola, soy Gilda Lorena Martínez, artista plástica, traigo a Ciudad Juárez desde hace 20 años. Aquí es donde me he consolidado como artista, a pesar de que mi vocación ha sido muy clara desde niña. Creo que he respetado los ciclos de mi vida, y es aquí, en Ciudad Juárez, en donde consolido mi obra. Me considero absolutamente artista de la frontera, porque a pesar de que ha sido una vocación muy clara desde niña, es aquí y es en este tiempo donde me encuentro a mí misma como mujer, como artista plástica. Estoy en el Museo de Arqueología del Chamizal, aquí en Ciudad Juárez, en donde estoy presentando en este momento mi colección, mi última colección, Ciudad de Arena y Sangre. Ese es el título de mi colección, que de alguna manera no entiendo por parte de quién, si por parte del museo, la Dirección de Educación y Cultura, o municipal, no sé, fue censurado y sangre, como si esta palabra cambiara el entorno, o la problemática local, o todo lo que los juarenses vivimos. Pero en fin, aquí estamos. Fue inaugurada el día 17 de febrero y está hasta el lunes 13 de marzo. Ciudad de Arena y Sangre es mi última colección, está basada en la problemática local en Ciudad Juárez. La empecé a hacer hace dos años y medio aproximadamente, cuando todo esto empezaba, pero yo no lo sabía. Yo creo que de ahí mi obra hacia atrás era ver hacia mi interior, y ver al interior de la mujer y de mostrarla en su sentido más armonioso en nuestros diferentes roles. Desde ese momento volteo hacia afuera, que algo pasa en la ciudad, y en el final del 2008 me veo obligada a cerrar mi taller de arte infantil que había iniciado desde 1998, obvio por las circunstancias y por cuestiones totalmente de seguridad. En ese momento tomo una puerta que era como división dentro de mi taller, de mi espacio que viví por años, como fuente de trabajo y en todos los sentidos, una actividad plena y satisfactoria como maestra y como artista. Y en esa puerta, tiempo después, la pinto y sale esta primera pieza de esta serie, que se llama Ciudad de Arena y Sangre, en donde está de alguna manera la historia relatada derecha a izquierda, está el entorno, está la extorsión, están las mujeres, la música, las autoridades, por qué no decirlo, y los soldados. Yo creo que es el primer impacto de los habitantes de Ciudad Juárez, porque tenemos el impacto de pronto de ver nuestra ciudad como un campo de guerra, en donde no pasaban más de tres minutos y veías un comando con soldados, ya con las armas apuntando, y eso definitivamente lo pueden platicar o puedes verlo en una imagen congelada, pero para los habitantes de la ciudad eso ha sido devastador y ha sido impactante. De ahí se empezaron los eventos y de alguna manera yo, con tanta gente que conocía, también absorbía extorsiones, fallecimientos, secuestros, y esta serie fue construida de esta forma. Mi lenguaje yo creo que sigue siendo el mismo, aunque plásticamente creo que sí hay un cambio, un cambio de expresión, y empieza a surgir temas en base a lo que sucede en la ciudad, porque no nada más era la violencia ni las víctimas, sino tratar de ver esta serie de todos los ángulos posibles, simplemente también espiritual, si había las misas en los parques, porque la gente empezó a ver de dónde te agarras para salir de esto, y salió evangelización en el desierto, más allá de las súplicas, en donde hay dos personajes, quizá uno rezando y otro por favor diciendo que pare esto. Esta serie está compuesta por 25 piezas aproximadamente hasta el día de hoy, la verdad es que siguen saliendo, y no voy a hacer nada porque dejen de salir, porque pinto lo que siento, y si esto es lo que estoy respirando, pues esto lo voy a pintar de diferentes formas posibles. Aquí en el Museo del Chamisal estoy presentando 12 piezas de esta colección, Están pintadas en diferentes formatos, en diferentes técnicas, mayormente mixtas, yo creo que ya un artista plástico contemporáneo, nos acomodamos mucho en diferentes superficies, y con técnicas combinadas, más que tradicionales. Entonces, ciudad de arena y sangre, entonces bueno, la serie se empezó a conformar, obviamente por toda esta serie de vivencias, y de momentos que vivíamos toda la ciudad de Juárez, la comunidad en donde este evento iba a cambiar de forma radical y completa un estilo de vida. Ciudad de arena y sangre, iba a presentarse inicialmente en el mes de octubre, en la Cámara de Diputados del año pasado. El diputado Jaime Flores Castañeda, me hizo la invitación para mostrarla, pues le pareció un documento plástico interesante, y por situaciones internas, no se presentó en ese momento. Su presentación será el próximo 12 de abril, a las 3.30 en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México. Y el diputado anfitrión, es el ciudadano Jaime Flores Castañeda. Y donde están dos o tres espacios internacionales, por confirmar la exhibición de esta serie, por supuesto pretendo exhibirla, en diferentes estados de la República, y en diferentes lugares, para compartir un poco, el sentir del ciudadano juarense con esta serie. La Cámara de Diputados